La Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva acogió este jueves la presentación del libro de relatos El afilador y algunos cuentos más, y del poemario Territorios, editados por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación Provincial, con los números 101 y 102 de su colección literaria Ojo de Pez. Lo único que quiero es manifestar la enorme satisfacción y la felicidad que supone volver a publicar en la BAM, en la Biblioteca de Autores Manchegos, donde me estrené hace ya la friolera de 20 años como autor con la primera novela que publiqué y felicitar también la feliz coincidencia de que este año nos tocara a Alfredo y a mí, amigos, hace mucho tiempo, con lo cual se nos prestaba esta oportunidad estupenda de presentarnos mutuamente los libros. Pero esa feliz coincidencia no habría sido posible si no existiera un proyecto de difusión cultural, de edición de la Diputación, que lleva muchísimos años, que ha enriquecido muchísimo el acervo cultural de esta provincia y en el cual me siento feliz de pertenecer con las pequeñas aportaciones que en cada caso he podido hacer. Él tuvo la suerte hace 20 años de publicar su primera novela en la Biblioteca de Autores Manchegos y yo perseguía este sueño desde hace mucho tiempo y por fin, en la convocatoria de 2019, se hizo real. Un sueño largamente deseado y perseguido. Contento por formar parte de esa gran familia que es la Biblioteca de Autores Manchegos, que llega a tanta gente y a tantos sitios donde no llega normalmente la publicación personal o individual de un autor y que gracias al esfuerzo de la Diputación y de la dedicación que pone en cuidar de la cultura, es posible que aquellos que hacemos de nuestra pasión un deseo, ellos no los pueden cumplir. La Biblioteca de Autores Manchegos cumple una función insustituible, necesaria, para la difusión de la cultura en nuestra tierra. La apuesta de largo de ambas publicaciones contó con la presencia de la delegada de Igualdad Manoli Nieto y el vicepresidente de la Diputación David Triguero, quienes felicitaron a los autores y destacaron la trayectoria de 37 años de Labán, con más de 400 obras publicadas. Ahora más que nunca, yo creo que la sociedad en general y sobre todo y ante todo las instituciones, tenemos que volcarnos con el sector cultural. Dentro del daño que ha ocasionado la pandemia sanitaria, el sector cultural lamentablemente no se ha quedado atrás. Ha sido un sector que ha sido muy dañado, muy golpeado y precisamente ahora más que nunca nos tenemos que volcar. La sociedad en general colaborando, asistiendo, teniendo presencia, con responsabilidad, con seguridad, con prudencia, pero asistiendo a los eventos culturales y desde las instituciones, en este caso, desde la Diputación Provincial a través de su Biblioteca de Autores Manchegos, poniendo en marcha estas convocatorias para que los creadores de nuestra tierra tengan la oportunidad de su conocimiento, todo su saber, en definitiva sus obras, se puedan publicar y se puedan poner a disposición de la sociedad. Gracias.